Permítame, permítame, yo les doy otra... ¡Fuera, Petro! ¡Fuera, Petro! ¡Fuera, Petro! No, no, no. Acuérdense, pues, pues, dice que estamos dando un golpe de estado aquí en Robledo. Después dice que le hacemos golpe de estado. Uribe burlón cuando gritaron, fuera Petro. En un video que se hizo viral en TikTok, se ve al expresidente Álvaro Uribe Vélez en una aparente reunión con miembros del Partido Centro Democrático. Para nadie es un secreto el roce político que hay entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual mandatario Gustavo Petro. Estas diferencias se han viralizado rápidamente en redes sociales y más de un colombiano le ha puesto el ojo. En un video publicado por la cuenta arroba oposición-col en TikTok, se ve al expresidente Álvaro Uribe Vélez en una aparente reunión con miembros del Partido Centro Democrático, del cual es director. En el video, varios de los participantes del lugar comienzan a gritar arengas en contra del actual mandatario. Fuera Petro, fuera Petro, dicen los asistentes al evento. Uribe no se hizo esperar y en un tono burlón dio su opinión respecto a los grites de los asistentes, aludiendo al supuesto golpe de estado que Gustavo Petro vaticinó en su contra luego de que el CNL formulara pliego de cargos por las irregularidades allanadas durante su campaña presidencial. No gritemos fuera Petro, luego dice que le estamos dando un golpe de estado. Finalizó Álvaro Uribe en un tono jocoso durante el video.